Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora sale, ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh, me toca a mí Campi Q, llegó el front tour No trate de apagarte porque te esperas tú W, apáganle la luz Mami, acélela, acélela, acélela Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culipanteo me llama hasta la liga Siga, siga, siga Para hacerle, ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh, eh Nelly, nos vamos Le gusta que no y sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y esto quita de tu beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua que se capullo Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo Para hacerle, ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh Nelly Haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, dos El que para venta Este es el con el que lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico W, el sobreviviente Contreras con Yandel, el sobreviviente